Lo mencionábamos en los títulos, esta información tiene que ver con 22 femicidios en enero, luego de pasar este primer mes del año 2023 y según el informe del Observatorio Nacional Mumalá, 22 mujeres fueron víctimas de femicidio en la República Argentina y hubo 50 intentos, es decir, hubo un femicidio cada 33 horas. De estos, 19 fueron directos, uno estuvo vinculado a una niña, otro a un niño y otro a un transvesticidio. A estos casos se suman 8 muertes violentas asociadas al género que permanecen en investigación aún. Según este informe, 22 niños y adolescentes se quedaron sin madre, el 76% de los mismos fue cometido por parejas o exparejas en otros casos y la edad promedio de estas víctimas fue de 38 años. Asimismo, el 18% de las víctimas habían denunciado a su agresor y contaban con orden de restricción de contacto o perimetral. El 30% de las que denunciaron tenían además un botón antipánico. En cuanto al lugar, se pudo saber que el 70% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la que compartía con su agresor. Estos son los datos y porcentajes del informe que ofrecen desde el Observatorio Nacional Momala a nada más y nada menos que atravesar este primer mes del año que deja 22 femicidios en la República Argentina.